Un jardín de arcoiris en el cielo Cuando llueva haré que salga el sol Te daré un pincel que dibujé con colores Una escalera hasta mi corazón Y más allá del azul infinito El cielo sigue Para llegar cantaré lo que siento Si me lo pides Muy buenas tardes y bienvenida a tu programa Bebé en Casa Quédate junto a mí por los próximos 27 minutos Pues hoy hablaremos sobre la inapetencia en los niños pequeños Y qué hacer cuando nuestro hijo no quiere comer Acompáñanos El apetito refiere en algunos textos consultados A partir de los 18 a 24 meses Va disminuyendo al descender el ritmo de crecimiento Es el momento en que los padres nos volvemos locos Y hacemos todo a nuestro alcance para que el niño se alimente Entonces vamos a conocer en el espacio Entre otras cuestiones por qué sucede esto Es normal la inapetencia en determinada edad Para eso recibo al doctor especialista en pediatría José Hernández Hernández Buenas tardes Buenas tardes Bienvenido a nuestro espacio Y bueno, inapetencia es el tema central del espacio ¿Qué es específicamente la inapetencia, doctor? ¿Y qué la causa? La inapetencia es un síntoma Donde hay una reducción del deseo de ingerir alimentos Es decir que la inapetencia por los alimentos disminuye Eventos frecuentes en los niños De esta etapa a la cual usted se refería Y que genera mucha ansiedad en los familiares Sí, se crea una preocupación Por supuesto, también vamos a hablar de las causas Pero en ocasiones también podría estar relacionado Con la prisa, con el poco tiempo disponible De los padres Esto influye en los problemas de alimentación De sus hijos, indudablemente También ellos heredan nuestros hábitos En la aceptación o rechazo Hacia ciertos alimentos Y creo que esto es un importante elemento En el programa Ciertamente Y la falta de apetito Se llama en el acuerdo médico anorexia Anorexia es la falta de apetito Cuando nos referimos a este síntoma En los primeros años de vida Hay una etapa donde esta anorexia O rechazo a la ingestión de alimentos Es fisiológica Es normal Es un evento que la familia tiene que aprender a manejarla Y no sembrarla No rociarla con ansiedad familiar Puesto que esto es realmente un evento normal En la etapa de nuestros niños Se puede convertir en un hecho Después de largo alcance Que depende mucho del manejo que hagamos de ella Se refería muy importante A los hábitos familiares Que van generando también Conductas de rechazo a la alimentación O a ciertos alimentos también Que dependen incluso de los hábitos De los gustos Las apetencias de la familia Sí, no, sin duda yo conozco personas Que no comen determinada Por ejemplo, la calabaza Hay personas que no comen la calabaza Y conozco amistades mías Que su mamá me ha referido Pues yo no hacía calabaza Porque a mí no me gusta Y eso es algo que yo no compraba No hacía en casa Pues entonces eso es un error Porque hay que enseñar Esto es por poner un ejemplo Hay muchos casos A enseñar a los niños A comer de todo ¿Cuáles son los alimentos Doctor, que usted considera Como especialista, por supuesto Que se deben incluir En la dieta de los niños? La alimentación de nuestros niños A partir del año de vida Debe ser una alimentación variada Variada Con una reducción de las especias Que se utilizan Utilizar condimentos naturales Pero variada en todos los órdenes Barbarito, usted se refería A algo muy importante Y es el hecho De que hábitos de la familia Se transmiten al niño En el caso de la calabaza A la familia no le gusta la calabaza No cocinan la calabaza Y el niño después también Rechaza la calabaza No, no la conoce Y lo que tenemos que inculcar Hábitos dietéticos Donde realmente Le aportemos al niño Todos los alimentos Presentes en la naturaleza Y los que tengamos En nuestra realidad social En estos momentos Tenemos que ponerse En función de nuestros niños La alimentación variada Que incluye desde viandas Ya a partir del año de vida La alimentación es variada Incluyendo ya en las viandas Ya se introduce la yuca Que está bastante frecuente En nuestros mercados Viandas en sentido general La papa Cuando la tengamos Ahora en la estación de la papa Sí Tenemos el uso del boniato Que a veces pensamos Un puré de boniato Realmente muy agradable Para dar Y que también tenemos Que incorporarlo mucho A los niños Los arroces Los arroces blancos Los arroces cocidos Hay que variar La presentación Incluso de los platos Eso forma parte De la fantasía Que lleva al niño A comer Claro Y muy importante Son las condiciones En las cuales Se administra La alimentación Al niño Al respecto Nos podremos referir Más adelante Sí, más adelante Estaremos en estos temas También Pero quería Hacer un alto En esta pregunta ¿Los niños tienen Doctor La capacidad Para regular La cantidad De alimentos A ingerir Según las necesidades O comen Y comen Y comen Ciertamente El niño regula La ingestión de alimentos Y de hecho Tenemos la etapa A partir del año y medio Aproximadamente Donde los niños Dejan de comer Pero no dejan de comer Tres días Cinco días Sino De forma mantenida Se inicia un proceso Donde la ingestión De alimentos Se reduce El deseo La apetencia Por los alimentos Y es la etapa Como decíamos Anteriormente De anorexia fisiológica Y que es propiedad Porque el crecimiento Del niño A partir de este momento Desde el año y medio Hasta aproximadamente Los cuatro Cinco años Inclusive El crecimiento La tasa El índice de crecimiento Disminuye Sus necesidades Nutricionales Disminuyen Y él tiene su mecanismo Nuestro organismo Es muy sabio Claro Y realmente Hay mecanismos De regulación De todo Y la ingestión De alimentos También es regulada Por las necesidades Que tienen niños En su momento Es importante Saber definir Cuando hay una falta De apetito Transitoria O ya cuando se inicia La falta De apetito Mantenida Porque la transitoria Puede obedecer Algunos Procesos Infecciosos Incluso Desde que se están Incubando Aún sin manifestaciones La falta De apetito Es un elemento Que nos alerta Hay que observarla Por parte de la familia En cuanto a la aparición De fiebre La aparición De cualquier otro Síntoma Porque puede ser Expresión De un proceso Infeccioso Ya sea viral Bacteriana Por hongo Etcétera Pero cuando es mantenida Ya esto obedece A lo que usted decía A lo que me preguntaba Que es la regulación Propia del organismo Para ingerir Lo necesario Claro Y bueno Yo creo que ese es uno De los factores Que hacen importante Este programa Y el llegar A las casas De los matanceros Orientar a la familia Porque entonces Ahí es donde viene La preocupación El desespero Pero bueno Vamos a estar hablando De estos temas Más adelante A veces la inapetencia Se acentúa Por falta De habilidades motoras Ya esto es otro tema O procesos Como usted decía Infecciosos Cuando se hace necesaria Entonces la consulta A un especialista Bueno En nuestro sistema De salud Tenemos al alcance De toda la población Los equipos básicos El médico Y enfermero De la familia Es la primera consulta Ahí se evalúa La condición Del niño Y se dan Las orientaciones Precisas Porque si estamos En la etapa De anorexia Fisiológica Siempre y cuando Se descarten Otras causas Que pueden existir Y que les corresponde Al equipo de trabajo En el consultorio Tenemos que darle El apoyo psicológico A la familia Y las orientaciones Precisas Es muy importante Cuando un niño Deja de comer Evaluar Por ejemplo Su hemoglobina Su hemoglobina A veces La anemia Provoca Inapetencia Y no es la anemia Fisiológica Discúlpeme No es la anorexia Fisiológica Claro Es porque hay un proceso De anemia Común también A partir del año de vida Por eso en los consultorios Hacemos una hemoglobina De pesquisaje A los seis meses Para iniciar La administración Profiláctica De hierro Para evitar la anemia Que puede provocar Falta de apetito La orina Con frecuencia Las infecciones urinarias A veces son silentes A veces son solapadas Y La anorexia La falta de apetito Es el elemento Que nos orienta Y que con un simple Análisis de orina Un cultivo de orina Nos orientamos Una vez que descartemos Estos elementos La anemia Las infecciones urinarias Que son las más frecuentes Y la otitis Que se hace a través Del interrogatorio Del examen Físico De ese médico De los consultorios O del propio pediatra De los grupos básicos De trabajo Bueno Y ahí uno se orienta En cuanto a tratamiento Porque son situaciones Específicas Que no Corresponden A la anorexia O falta de apetito Claro Normal de la etapa Obedece a una causa Es secundaria A una causa Y son condiciones Transitorias Que van a pasar En un breve Laxo de tiempo Cuando se solucione El problema Estoy aprendiendo Con usted doctor También Bueno Hacemos una pausa Entonces Para interponer En la sección Tu salud Al día El cólico Es un episodio Paroxístico Que ocurre En menores De cuatro meses Caracterizándose Por la presencia De dolor abdominal La cara La cara del bebé Enrojece Levanta las piernas Presentando llanto Y chillidos Diferentes Al del hambre Puede tener Una duración De entre dos A treinta minutos Y persiste Aunque lo carguen En brazos ¿Qué hacer? Mejora la técnica Alimentaria Realiza masajes Abdominales Para favorecer La expulsión De gases Hazle movimientos De pedaleo De bicicleta Y si el bebé Está con dolor Colócalo boca abajo Apoyado en el brazo O en el regazo Y hazle movimientos Rítmicos Debes mostrar calma Evita el famoso Madre, padre, abuela, madre Ya que solo conseguirá Aumentar la tensión La música suave Puede ayudar A relajar al niño Bueno, sí Seguimos en el espacio Y retomamos el diálogo Yo quiero preguntarle Entonces, doctor La dentición Porque esto es algo Popular también Que está en voces A veces de los abuelos De la familia ¿Puede ocasionar Una pérdida de apetito? El proceso De la dentición Genera algunas molestias En el niño Y nos ubicamos nosotros En nuestra realidad Claro Cuando tenemos momentos En que Éramos niños Más grandes Y no iba a salir Una muela Sentimos molestias En la etapa En que salía El tercer molar O llamado cortal ¿Cuánto molestia? Porque se inflama La encía Esas molestias menores Esos síntomas menores Pueden estar Presentes en los niños Pero si originan Algún rechazo Al alimento Es de forma transitoria De uno o dos días Claro Y aprovecho la ocasión Para también testificar Y decir Que La dentición No origina fiebre No origina fiebre Y quizás pudiera haber Algún malestar Algún malestar Ahí en la etsía Quizás una febrícula Un día Son momentos culturales Que existen Pero una fiebre Una temperatura de 38 grados Hay que buscar causa No pensar en la dentición Eso es muy importante Porque está arraigado En la cultura nuestra Sí, sí, sí Son las cosas que De familia en familia Se va Los abuelos La van transmitiendo Y lo incorporamos Los más jóvenes Así mismo es Bueno, seguimos en el tema Y en algunos hogares A la hora de comer Esto se convierte En un suplicio Queremos hacer también O sea, una parte Especificar este tema Porque yo pienso Que es muy importante Porque ofrecen A los niños Diferentes platos O sea, eso se convierte En algo tremendo Por si acaso No le gusta a uno Entonces que coja a otro Y lo distraen De disímiles maneras Inclusive hay personas Que pasean Al niño por la cuadra Mientras lo están Alimentando Por eso le decía Que es como todo Un protocolo Y qué opinión Usted tiene Al respecto Doctor ¿Esta conducta Es posible Que ayude al niño A comer O todo lo contrario? Todo lo contrario Todo lo contrario Porque El proceso De la alimentación Es algo normal Es algo que se debe Desarrollar En un ambiente De mucha tranquilidad En un ambiente Incluso apropiado Acogedor Incluso se recomienda A un pre-bebé En esta etapa inicial Que no comparte La mesa con nosotros Y para el niño pequeño Colocarle su mantel Colocarle el alimento Incluso Tratar de De no mezclarlo Todo en ocasiones Para que tenga Diverso colorido Hay que Sentarlos entonces En las sillitas Que hay para comer O en los brazos Pero en la mesa Con un plato Con un mantelito En un doyle Para ir creando Las condiciones De la futura Condición Que va a tener En su alimentación Ya familiar Es una situación Muy frecuente La ansiedad familiar Que se crea Cuando en estas etapas Normales Que son Que todos los niños Las van a tener En su gran mayoría Vemos que no quiere comer Y entonces empieza la ansiedad Y nos halamos los pelos Y la madre se pone Ansiosa Empieza a caminar Con el niño Pero tú menos Y a pelear A vociferar No quieres comer Y tienes que comer Y a veces trata Incluso de introducirle En su boca La cuchara Cuando nosotros No tenemos apetito Por diversas razones Claro ¿Podemos comer? No No Lo más apetitoso No lo podemos comer Y los niños Merecen ser comprendidos Y ahí caemos Siempre en el tema Del afecto Que tiene que rodear A toda La actividad De los niños Y niñas En nuestros hogares Hay que hacerlo Como un proceso De paz De tranquilidad Y darle al niño Alimento hasta donde lo desee Quizás no Ingerió adecuadamente Quizás dejó cierta cantidad Aunque ojo con esto A veces que le servimos Un plato Sobredimensionado A nuestros niños Y pensamos Que el niño Debe comerse un platico De comida Como lo comemos nosotros Y proporcionalmente Los niños comen Más cantidad Si evaluamos Su peso corporal Y su tamaño La cantidad Que le ingerimos Cuando lo comparamos Con lo que come un adulto Con su peso Y su estado corporal Realmente La ingestión es mayor Pero a veces Le ponemos un plato Que es para Imposible Es para un niño mayor Imposible Para comer Recomendación también Coger un plato grande Un plato grande Ya esto es propio Para el niño Que tiene dos años Y ponerle el alimento De forma tal Que parezca Que hay poco alimento Menos cantidad Para que el niño No se sienta ¿Cómo me voy a comer esto? Porque los niños Sienten y padecen Y a veces pensamos Que no La ansiedad Hay que reducirla Hay que quitarla Y cuando tenemos Cualquier duda La compartimos Con otros integrantes De la familia No en presencia De niños Porque los niños Son muy inteligentes Y sobre todo Si tuvieron buena lactancia materna Recordemos que la leche materna Desarrolla la inteligencia Emocional De nuestros niños Y los niños inteligentes Y esta generación Y debemos coincidir Todo en esto Son extremadamente Aventajados Estos niños Se dan cuenta Rápidamente De cuando Ponen ansioso A la mamá A la abuela A la tía Hasta a los vecinos Porque no quiere comer Y forman un show Claro Alrededor de este evento Buscando la atención Y realmente Esto no es Favorable Esto es perjudicial Para nuestros niños No quieres comer Yo le digo A las madres En las consultas Aunque hagas De tripa corazón Sí, claro No quiere comer Retírele el plato En su momento Cuando él tenga deseo De comer Va a pedir Igual que hay niños Que ya andan caminando No quisieron comer O tienen previsto Comer a las 7 de la noche Y hay un plato servido A su alcance Sin riesgo de accidente Con yuca Sí O con un boniato Y se le tira Y coge un boniato Si el niño Si el niño apetece En ese momento Comer ese boniato Dejarlo No quitarle el boniato Porque quizás después No se come boniato Porque se lo quitamos Pero no se come El arroz con gris O el arroz Los frijoles O el pollito Que le preparamos Para su dieta Es importante Saber respetar Los deseos De nuestros niños Y de esta manera Vamos a hacer Esta etapa Más llevadera Más llevadera Tanto para el niño Como para la familia Y vamos a enfrentar Esta etapa mejor Ah Si vemos que el niño No digiere adecuadamente Los alimentos Que vemos que el niño Está decaído Que no juega Con el vigor de siempre Consulta Ya es otra cosa Ahí está el equipo básico De salud Para evaluar Y recibir orientaciones Precisas Claro Hay casos que se requiere Una orientación Del médico de la familia De la enfermera Del pediatra De los psicólogos también Porque a veces Esto se convierte En un serio problema Emocional Para los niños Y la familia Si Bueno doctor Siempre se nos va Yendo el programa Pero antes de pasar A la otra sección Yo quería preguntarle Si el horario Influye también en esto O sea esta disciplina Que debemos tener Es importante También Cada vez que me hacen Una pregunta Tengo que decirte Es cierto Es cierto Y realmente Forma parte Del clímax Del clímax Que tenemos que crear Alrededor de la alimentación A una hora precisa ¿Eh? Incluso Con un ambiente Incluso Con una música suave También muy apropiada Para los niños Pero A una hora fija Para ir creando Los hábitos Y la regulación Del apetito Crear este hábito Claro Eso es muy importante Entonces bueno Nuestra sección Postrecitos de la abuela A propósito Hoy que estamos hablando De alimentación Nos trae como es habitual Una receta exquisita Así que lo invito A disfrutarla Junto a nuestros televidentes Para hacer el chivirico cubano Primero Echa en la batidora La harina Sal El azúcar Una cucharadita De bicarbonato La manteca El vino seco Un huevo Y agua Según requiera Bate toda la masa Y espera que se despegue Del vaso de la batidora Saca la mezcla Y volea con las manos Luego de 15 minutos Vuelve a amasar Y cuando esté lista Corta en pedazos Fríela en aceite caliente Y ya está listo el chivirico Polvorea azúcar Y a comer Sí, sin duda Es un dulce Que se puede hacer en casa Bueno, doctor Convertir la cena En un momento También de intercambio De convivencia familiar Donde el niño participe Contribuye seguramente A la adquisición De un hábito Alimenticio Adecuado Es así como usted decía Sí, ya se recomienda Cuando el niño Ya pasa el año y medio O si es un niño Con habilidades adecuadas Sentarlo en la mesa Con toda la familia O sea, sobre el año y medio Se debe hacer Este momento Es un momento de ingerir los alimentos Es un momento de unión familiar Y ese niño Forma parte De la familia Y esto realmente Hace que se integre El proceso de la alimentación Al principio Con sus dificultades Al principio Se lleva una cucharada De la boca Y cae La va a derramar Claro Eso es normal Eso después Higienizamos el momento Pero esto poco a poco Lo va entrenando Y él va adquiriendo habilidades Para lograr La alimentación adecuada Y la alimentación propia Para que él sea artífice También Del proceso de la alimentación Que no se vea forzado A la ingestión Esto es importante también Y crea Una disposición del niño Más adecuada Más positiva Hacia este proceso Claro Y es importante Enmarcarlo En una edad Usted decía Ya sobre el año y medio Porque tampoco Se puede poner un bebé Más pequeño A intentar Que quiera lograr esto Bueno ¿Cómo debe ser El tránsito De la alimentación Triturada O semisólida A la sólida Ya? Porque este es otro De los retos también Que asume la familia En cuanto a que el niño Ya aprenda A lo que es Otro tipo de comida Ubicándonos En esta situación Debemos recordar Que el niño Tiene un reflejo Que se llama Reflejo De extrusión De sacar hacia afuera De su boca Todos los semisólidos Y este es un proceso Para favorecer La alimentación líquida Que deben tener Que es La leche Y sobre todo La leche materna De hecho Tal que cuando comenzamos A dar algún tipo de alimento Cuando hay alguna Boronillita Ellos sacan su lengua Y lo sacan Hacia afuera Es decir Que es un mecanismo De defensa Para evitar Que se le introduzcan Los alimentos Que no están permitidos Y esto es importante Y esto es importante Porque entonces La familia Ya puede Ya puede ver un problema Ahí Una situación Determinada Y hacen de esto Esto es transitorio Esto comienza Aproximadamente A los dos Tres meses Este reflejo Se hace manifiesto Pero ya a partir De los seis Siete meses Que coincide Con el inicio De la lactación O introducción De nuevos alimentos Ya esto va desapareciendo Esto se va entrenando Y entonces Ya el niño comienza Y a partir De los seis Siete meses Entonces Aceptar Algunos componentes Semisólidos Que tenemos que reforzarlos Nosotros también Desde que estamos No acostumbrados A niños A la papilla A esa licuada Totalmente Que son niños Después que tienen dos años Y no quieren comer nada más Que puré Debemos irle Introduciendo alimentos Ya semi triturados Esmagados Quizás con un tenedor No batido en la batidora Y realmente De esta manera Vamos creando Las condiciones Para que pueda Alimentarse después De una forma natural Y con alimentos variados Que no estén esmagados Bueno Los suplementos De vitaminas Doctor Y minerales ¿Son necesarios En momentos Para abrir el apetito Como dice la familia? No necesariamente Los suplementos Porque un niño Con alimentación variada Donde vamos a introducir Por ejemplo Las carnes El huevo En su momento Los vegetales Fundamentalmente Amarillos Y de hoja verde Va a tener La necesidad Cubierta de vitaminas Hay situaciones Quizás después De un proceso Infeccioso Que haya que incrementar La cantidad de vitaminas O niños Con inmunodeficiencia Que requieren Suplementos Vitamínicos Incluyendo vitaminas Y minerales Esto es Una práctica También Frecuente Que a veces Queremos darle Vitaminas Y vitaminas Hay algo Hay algo que si es importante Administrar Profilácticamente Y es el hierro A partir de los 6 meses Cuando el niño comienza Con una alimentación Mixta Que ya tiene Introducción de otros alimentos Hay que administrar Suplementos de hierro Puesto que el aparato El sistema Que tiene que formar La hemoglobina No tiene Las condiciones De madurez Suficientes Y hace Que Se produzca anemia Por eso se hace Vuelvo Insisto La hemoglobina A los 6 meses Y hay que Un aporte de hierro Y ácido fólico Como suplemento A nuestros niños Pero no hacer una rutina Solo en condiciones Que incluso el médico Siempre orientará Bueno Un minuto para aprender En esta jornada Propone un video Que explica El uso apropiado De los suplementos Vitamínicos Veamos Hola familias Soy Laura Y el día de hoy Vamos a hablar De suplementación En niños Debo darle Suplementos A mi hijo Para la mayoría De los niños Sanos Que crecen Normalmente Los suplementos Multivitamínicos No son necesarios Pero que es Un suplemento Multivitamínico Define los suplementos Nutricionales Como productos Elaborados A base de nutrientes Y otros componentes Presentes En los alimentos Con el propósito De satisfacer Las necesidades Particulares De nutrición Determinadas Por condiciones Físicas Fisiológicas O metabólicas Específicas Con el objetivo De mejorar La salud Las comidas Y los refrigerios Habituales Pueden proporcionar Todos los nutrientes Que necesitan La mayoría De los niños En edad Prescolar Si bien Muchos niños Pequeños Son mañosos Al comer Eso no necesariamente Significa Que tienen Deficiencias Nutricionales Todos los alimentos Contienen nutrientes Importantes Tales como La vitamina B La vitamina D El calcio Y el hierro Por lo tanto Tu hijo Está recibiendo Las vitaminas Y minerales Necesarios Para su crecimiento Y desarrollo Las dosis Excesivas De vitaminas Y minerales Pueden ser Tóxicas Además Algunas vitaminas Y algunos minerales Pueden interactuar Con los medicamentos Que pueda tomar Tu hijo Habla con El médico De tu hijo Si tienes Inquietudes Acerca de Si el niño Recibe El nivel Recomendado De vitaminas Y minerales Bueno Si coincide Perfectamente El material Con todo Lo explicado Por usted Doctor Los padres Tenemos que Estar tranquilos Si la actividad Del niño Es normal Si está contento Si tiene Un peso Y una talla Adecuados Para su edad Pero queremos Que coma Toda la comida Y no siempre Esto va a suceder ¿Qué consejo Tiene Ya casi En los finales Para estas madres Digamos Obsesivas Con la comida De sus niños Lo dijimos Anteriormente Respetar El deseo Del niño Que el niño Coma Lo que quiere En el momento Preciso A veces En el momento Que le vamos A ver El alimento Se siente Lleno Por diversas Razón La digestión De los alimentos Que comió Anteriormente Ha sido lenta Nos pasa A nosotros Claro Entonces Hay que tener Tranquilidad Esta etapa Hay que verla Con mucha calma Hay que vivirla Con mucha calma Para que realmente No se produzca Una situación Que se convierte En un manejo Del niño Hacia la familia En las consideraciones Incluso finales Que usted siempre Me pide Esto coincide Con esto Y creo que es Un tema muy Un elemento Muy importante En nuestro intercambio Hoy En nuestro programa Que es que Respetemos El deseo De comer De nuestros niños Estemos Cuando tenemos Dudas Dispuestos A visitar A nuestros Equipos básicos De salud A nuestros consultorios Para que nos den La orientación precisa Y si es necesario Descartar Algunas de las causas Que se pueden presentar En la etapa De falta de apetito Fisiológica Que ya requieren Un tratamiento médico Tranquilos Tranquilos Y tranquilos Muchísimas gracias Doctor José Hernández Especialista en pediatría Por estar con nosotros Y yo los invito Rapidito A que nos manden Las fotos de sus nenes Acá a nuestra dirección Porque la sección Lente creativo Espera por ustedes Bueno ya el reloj Marca los 27 minutos Y espero que alguna De las inquietudes Se hayan disipado Y que vuelvas Como es habitual La próxima semana Para juntos Seguir descubriendo Cómo es la vida Con un bebé En casa Te daré la mano Cuando estés triste Serás mi amigo No te abandonaré Y cruzaremos mares infinitos Sobre un velero Te cantaré la mano